¡Aquí vamos, que seguimos en el Tuna! ¡Cúmbale, fantasma! ¡Súbale! ¡Esta noche! ¡Música de acuerdo! ¡Vamos a visitar! ¡Bravo dicen, acortemos! ¡Acortemos! Bueno, buen chá... Soy el principal de los señores, él es el doctor de vent immigrant Yo les pudo el mar de amores y los temo de alegría, y los temo de alegría Nací en la playa, odiamos mi parte Buena música, me recuerdo Esa noche, toda la mateta Son nuestras casas El niño y el amor Aquí el fantasma Te llevas en la pena Que me aparezco en cualquier ocasión Aquí el fantasma Que te borras en la pena Que te sientes, llamo el corazón Y dice No, 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 no Acordate Soy el fantasma Y dice Para el sonido, para Graciela Para la chica del grupo Vamos, dice Para el sonido, salvo, ven Esa noche la dimensión, paredes Soy el fantasma Soy el fantasma De la cumbia Soy el fantasma Que está en tu brazo Soy el fantasma De la cumbia Soy el fantasma Ahí está Paralín, Hernando y Jaqueline, 100% son cubanés, pero más sonido herano, y sonido herano.